Cari, cari, tu, lo deseo ya, sé que todos ustedes van Hacer abrazarnos con un brillante amor que hará Un hermoso beso en mi nuestro será difícil Hace otro lugar mirar tu sentimiento, si puedo verlos Mi próxima jugada haré, por más que quieras, no me persigas Lo entiendo, pero no puedo, una vez que no entiendes no puedas volver jamás Máscara no crees, y hay que estar bien, cumplirme vos El juego ha llegado a su fin Cari, cari, tu, lo deseo ya, sé que todos ustedes van Así que engañamos, pero todo está bien, quien se vuelve loco soy yo Ven y muéstrame, solamente a mí, tu sonrisa y lo que hay detrás Quiero ser abrazarnos con un brillante amor que hará Quiero ser abrazarnos con un brillante amor que hará